La despedida de Chiquititas 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 Bueno, es muy triste esta parte, aparte, era como que el clima en general era muy angustiante. Cada vez que alguien se iba del programa se producía mucha angustia en general, y bueno, acá era como que estábamos todos, todos en elenco, o sea, detrás de cámara, los chicos, estábamos todos como muy tristes con esa situación. Bueno, yo ahí desaparecí de la escena, me escapé, vamos a seguir un poco más, hasta que bueno, todos despiden a Maru, todos despiden a mi papá, y de golpe... Yo no me quiero ir sin dar un beso a Verun, Maru. Maru, no te das problema porque el viaje a Tandil es muy largo, y nos vamos a poder dar un montón de besos. Bueno, de golpe aparezco vestida, con todo preparado para irme. Terrible para mí, yo no quería que eso pase. Pero bueno, finalmente el personaje se va con su hermana y con su papá. ¿Qué quiere decir eso, hija? ¿Que cambiaste de idea? Sí. ¿Y todavía estoy a tiempo de irme? Por supuesto, mi amor, siempre es un buen momento. ¡Qué alegría! Chicos, los quiero mucho. Adoro a cada uno de ustedes, pero saben que Maru es un poquito desastrosa. Y me tengo que ir con ella. Bueno, esta escena me la acuerdo mucho, me emociona un montón. Aparte veía también que se iban emocionando los chicos, mis amigos, así que... Es bastante dura. No sale. Estoy muy orgullosa de mí. Muy, pero muy orgullosa. Yo ahora te voy a dar una carta para mosca. Bueno, acá empiezo como a decirle un par de palabras, acá va uno. Y voy como llorando un poquito con cada personaje. Hasta que me toca ir con Belén, con Romina y abrazarla. Bueno, con Fernán, que era un amor. Con Paco. La realidad es que se iba despidiendo el personaje y me iba despidiendo también un poco yo. Y bueno, lo que sí recuerdo es que la escena que creo que está por venir del auto... A ver, a ver... La estoy buscando. Sí, acá. Y no se van a ir sin nuestro regalo de despedida. Bueno, cuando nos estamos por subir al auto, que nos vamos definitivamente, que era realmente... Nuestra última escena. O sea, después de eso... Listo, chau, se acabó. Porque algunas veces uno graba en desorden, pero bueno, acá pasó que esta fue de verdad la última escena. Subir más al auto y toda esa despedida, donde nos bailan el todo todo, era muy emocionante. Porque como siempre cuento, amo esa canción, siempre me gustó. Y esa es como la escena de... Que siempre todos me cargan de cuando nos subimos al auto y lloramos. Y me ve como... Súper dramática la situación. Así que bueno... Después de eso, se apagan las cámaras. Venía la despedida real. Y... Taza a taza acabamos de su casa. Así que... Así que bueno... Ese es el final. Es algo que tengo visto y que cada vez que lo veo me emociona un montón. Sé que a ustedes también. Y... Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal, de tocar la campanita. Y... Y bueno... Me pueden chocmear el link del Patreon, que hay algunos videos extras. Y ahí se van a entrar un poco más de cómo es la cosa. Besito. ¡Nos vemos!